Escucha mi canción Es un clamor que viaja en el viento Quiero sentir tu amor Brillaré en mi sonrisa Porque tú vives en mi voz Y en mi canción Y quiero cantar tan fuerte Que el viento lleve hasta ti mi voz Quiero ver tu sonrisa En las flores Y sentir tus caricias En el viento Y sentir que me abrazas a través del sol Que me calienta cuando siento frío Y creer que tus ojos son más estrechas Cada vez que me iré al cielo Escucha mi canción Necesito tanto de ti Quiero sentir tu amor Que borre mi tristeza Porque tú vives en mi voz Y en mi canción Y quiero cantar tan fuerte Que el viento lleve hasta ti mi voz Que el viento lleve hasta ti mi voz Quiero ver tu sonrisa En las flores En las flores Y sentir tus caricias En el viento Y sentir que me abrazas a través del sol Que me calienta cuando siento frío Y creer que tus ojos son más estrechas Cada vez que me iré al cielo Cada vez que me iré al cielo Escucha mi canción Escucha mi canción Escucha mi canción Escucha mi canción Mpoon